El Guayama Ay amorcito consentido vida mía me mata el guayabo En mi pecho te has concentrado que por nada yo a ti te olvido En mi pecho te has concentrado que por nada yo a ti te olvido En tu amor tengo yo mi fe, mi esperanza y toda mi existencia En tu amor tengo yo mi fe, mi esperanza y toda mi existencia Dios me tiene que proteger, ablandarte a ti la conciencia Dios me tiene que proteger, ablandarte a ti la conciencia De ti depende mi alegría pon cuidado corazoncito Y que si prendecita mía para yo aliviarme un poquito Y que si prendecita mía para yo aliviarme un poquito Ay pero que rico mamá Juba, juba, juba Yo no tengo más que brindarte solo un triste corazoncito Yo no tengo más que brindarte solo un triste corazoncito Un besito quisiera darte para yo aliviarme un poquito Un besito quisiera darte para yo aliviarme un poquito Un besito quisiera darte para yo aliviarme un poquito